Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a este video donde vengo a mostrarles materiales de Editorial Holman que son exclusivamente estos nuevos testamentos que están aquí. Sobre todo para aquellos que dicen, Rodo, estamos haciendo una tarea evangelística, acercamos a la gente folletos evangelísticos, les predicamos el evangelio a personas no pudientes y realmente necesitamos un material que pueda ser accesible y económico. Bueno, aquí está este material que tiene que ver con los nuevos testamentos de Editorial Holman. Hay vida en Jesús, tanto en Reina Valera 60 como en NBI, nueva versión internacional. Así que ¡comencemos! Sí, son los nuevos testamentos Hay vida en Jesús 3 en versión Reina Valera 60 que son los que estamos viendo en pantalla. Son de tapa de cartulina, tapa blanda, realmente accesibles a un precio muy pero muy económico que no llega a los 2 dólares en su precio. Y también tenemos este que es el que tiene versión nueva, versión internacional, NBI. Bueno, estos son de todos los nuevos testamentos que Editorial Holman presenta a través de este video y les agradecemos por este privilegio y poder hacer llegar a ustedes estos materiales realmente accesibles para el evangelismo y que llegue la palabra de Dios a todas las personas. Vamos con la reseña en forma y contenido. En principio le decimos las medidas de estos nuevos testamentos son de 19 centímetros casi de alto por 13 centímetros de ancho por 1 centímetro de lomo. Es re finito y allí como se verá vamos a ver cómo es el contenido en cada uno de ellos, donde vamos a ver un mismo contenido en los que son Reina Valera 60 y algunas diferencias en lo que es la NBI como versión y traducción de la palabra de Dios. En principio lo abrimos y es muy simple, va al punto porque es un nuevo testamento. Vamos a abrir y nos vamos a encontrar aquí con la planilla de lo que va a ser el contenido. Todos los libros del nuevo testamento, los 27 libros del nuevo testamento y las herramientas que va a poseer este nuevo testamento al final. Algunos artículos. Luego dando vuelta a la página tenemos una breve introducción allí con necesidades de nuestra sociedad hoy en día, las respuestas y las preguntas que se generan y un texto hablando acerca de lo que la Biblia dice para abordar la necesidad de poder mamar de la palabra de Dios frente a toda necesidad. Luego tenemos aquí una página que nos va a decir dónde encontrar una respuesta bíblica en base a un pasaje bíblico de acuerdo a las necesidades planteadas en esos temas, donde va a estar cada uno de los temas, luego la respuesta o el pasaje de la Biblia que da justamente orientación acerca de ese tema y la página de ese pasaje en particular. Y luego dando vuelta a la página comienza el nuevo testamento propiamente dicho y veremos que todo el contenido del nuevo testamento estará en dos columnas a la derecha y dos columnas a la izquierda en una tipografía legible, les diría tipografía número 8, para llegar así a todo el nuevo testamento, teniendo en la versión Reina Valera 60 citas de referencias de pasajes paralelos, ya sea en alguno de los títulos que amerita que haya, pero siempre en la parte inferior de las hojas estarán las citas de referencias de pasajes paralelos. Realmente todas las referencias que vemos en otro tipo de Biblias las vamos a encontrar aquí en los nuevos testamentos. Así pasará por todo el nuevo testamento, trayéndonos el contenido de la Biblia en versión, en este caso de los tres que tenemos aquí y el que estoy viendo ahora, en Reina Valera 60. Y en el caso de este que les estoy mostrando ahora, que es el nuevo testamento en versión NBI, veremos que las herramientas son exactamente las mismas al principio y al final del nuevo testamento, pero que en el contenido del nuevo testamento tendremos las citas de referencias ubicándose debajo de una pequeña línea negra con todas las citas de referencias o también, a modo de glosario, algunas definiciones de pasajes que deban ser entendidos. Y así pasará por todo el nuevo testamento, en dos columnas del texto bíblico a la derecha y dos columnas del texto bíblico a la izquierda, en una hoja que no se trasluce. Realmente es una muy buena inversión porque es un nuevo testamento que hace a una lectura amena en una tinta bien impresa, en una hoja que les diría que no es blanca, es más tirando a color hueso como se puede ver en la imagen, pero que hace poder llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesiten con un precio realmente muy pero muy accesible. Así, al llegar al final del libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con los siguientes artículos. Una hoja con la pregunta disparadora, ¿estás dispuesto a recibir el regalo de Dios, vida eterna y esperanza? Y a partir de allí, los va a guiar, en base a verdades escriturales, en las cosas que se pueden confiar y cómo experimentar la gracia de Dios, para luego llenar un párrafo allí en esos renglones que hay con la escritura del nombre y de la fecha y el testigo de aquel que ha visto la decisión tomada de seguir a Cristo. Luego tenemos el artículo, ¿cómo encontrar vida y esperanza? Y luego aquí vamos a encontrar las diferentes situaciones que podemos estar pasando de necesidad y su respuesta bíblica de acuerdo al contenido de este Nuevo Testamento. Así a lo largo de tres páginas completas, para encontrarnos así en el Nuevo Testamento NBI con el final de la reseña. A diferencia de los Nuevos Testamentos en versión Reina Valera 60, que van a tener las mismas herramientas pero con una diagramación de contenido diferente. Tendremos aquí qué sucede después de que recibes el regalo de Dios, vida eterna y esperanza, con un formato diferente y luego cómo encontrar vida y esperanza, pero en vez de en tres páginas, lo veremos en una sola página, todo junto, de acuerdo a la necesidad y a la respuesta bíblica. Luego así encontraremos varias páginas en blanco para anotaciones y de esa manera terminamos con el final de la reseña, en este caso, de lo que serían los Nuevos Testamentos en versión Reina Valera 60. Saben que son de Editorial Holman, los Nuevos Testamentos hay vida en Jesús. Tres en Reina Valera 60 con tres tapas diferentes y uno en NBI. Pueden conseguirlos en todas las librerías cristianas en que estén disponibles en todo el continente americano. Y nosotros te hacemos llegar los links de compra en Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado. O bien, podés comunicarte con todas las librerías que tienen el cupón de descuento Comrodo, que tenés un descuento en tu compra y también así bendecías a nuestra familia con tu compra de estos o cualquiera de los materiales. Ingresá a todos estos sitios web y haces tu compra de todos los materiales que quieras y luego allí directamente pones el cupón de descuento Comrodo con mayúscula y con guión medio, así como figura en pantalla, y te van a hacer un descuento en tu compra. Así que dale para adelante, seguí adelante para que sigamos firmes creciendo en la gracia del Señor. Si querés comunicarte con nosotros, comunicate el número que figura en pantalla y vamos a estar aquí para atenderte con responsabilidad haciendo envíos por DHL a todo el mundo de manera responsable y segura. Bueno, este fue el video de la reseña en forma y contenido de los nuevos testamentos Hay Vida en Jesús de Editorial Holman, tanto en Reina Valera 60 como en NBI aquí en el canal. Pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponelo en me gusta. Y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscribite al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. Chau, chau. Chau, chau.